¿Te regalan cosas chicas a su papá de cumpleaños o no mucho? Últimamente andan más mafufones mis padres. Ya no me quieren. ¿Tus padres? ¿Por qué lo diste así? ¿Son mis padres? Oigan, ¿ya podemos hablar de la película de Spider-Man o todavía no? Porque ya pasaron cuatro días. El que es fan ya la vio. Y el que no, puto, eh. Y el que no, pues le valen verga. Al que no, le valen verga los spoilers. ¿No, Comanche? Dirías. Sí, sí, le valen verga. Totalmente, mi queridísimo. Háblenla. Yo me muteo. No hay problema. ¿Cómo que te vas a mutear? Yo no la he visto. Es como que te importe mucho lo que se diga, ¿no? Vas a decir que sí te importa la toda la película. Y aparte, fuera de pedo, la película no siento que tenga como spoilers. Ajá, no, tal cual, ¿no? ¿No? ¿De verdad no? No. No, ya no, como que digas tú que no se espera que pase. Háblenlo ya. Yo digo que solo uno. Solo uno. Lo último, lo último, lo último. Ah, pero hasta el final, meh, pero pues... Yo diría que es lo único que se podría considerar. No es parte de un universo mayor al cual se puede espeñar o algo así, ¿sabes? O sea, y los spoilers son más que todo referencia. Que pues si eres fan, ya fuiste a ver la película, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, los spoilers así gordos, gordos, como por ejemplo... Yo qué sé. Voy a decir, voy a decir un spoiler. La aparición de Donald Glover. Pero la aparición de Donald Glover es como que pues... Esta no la voy a venir, ¿eh? Pero si eres fan, pues te va a emocionar. Y si no, te va a valer verga. Porque el nef no sabe qué putas hace Donald Glover ahí. No te voy a meter que verga estos Donald Glover. Ese... Childish Gambino, no es... Bueno, ese es un hombre de artista de música. El güey que estaba alrapado con un traje de Prouders. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Te explico el contexto de eso para que le encuentres más... A ver, a ver, a ver. La referencia. Ajá. De Spider-Man, una nueva serie de películas. Que ya habían terminado las de Tobey Maguire. Ajá. Se buscaba a quién interpretara a un nuevo Spider-Man. O sea, quién iba a ser el nuevo Spider-Man. Pues se barajeaban muchos. Ahí estaban buscando también a Andrew Garfield y todo esto. Pues no sabían quién iba a ser el nuevo Spider-Man. Y por ahí... Ya ves, ¿no? Ya por ahí se empezaba a rumorear. O también el fandom empezaba a decir... Oye, pues no estaría... Pues es que estoy dando algo, un facto. Pero, pues, no es... Es spoiler si eres muy fan, si no lo... O sea, yo ni lo noté con decirte eso. Bueno, ahí te va. Entonces, en 2011, pues, buscaban un nuevo Spider-Man. Y la gente decía... Oye, estaría chido un Spider-Man negro. O sea, de que... Pues... Eh... Mucha gente le mamaba la idea de que, pues... Ok, ya que van a ser un Spider-Man inclusivo, un Spider-Man negro... Pues... Pues metamos a Donald Glover, güey. O sea, actualmente es de los... Actores... Eh... Negros. Que... Que, pues... Pues más chido lo hacen, son juveniles, está bien vergas el Donald Glover. O sea, estaban en una sitcom en ese momento. Y tenían mucha popularidad. Entonces, el... El vato, pues... Estaba como... Por ahí como en su pique. Como que la gente le mamaba la idea de que fuera un Spider-Man negro. A todo esto... El rumor se hizo tan fuerte de que probablemente él iba a ser el nuevo Spider-Man. Eh... Que... Eh... De la nada en la sitcom en la que aparecía. En la intro de la sitcom. Apareció para... Él para aumentar el rumor. El rumor y los productores también de la sitcom. Eh... Le pusieron un traje de Spider-Man. O sea... Una pijama de Spider-Man. Entonces la gente fue como... Que a la verga. Probablemente sí vaya a ser el nuevo Spider-Man ese güey. Que no sé qué. En la nueva película. No sé qué. O sea, pero él lo más por mamar. Ah, él lo más se lo puso por mamar. Porque... Porque para aumentar el rumor, ¿no? Para aumentar el mame, vaya. Hola. Era un mame. Era un meme en ese momento. Ajá. Y... Y de eso, güey. Haz de cuenta que de eso. Eh... Él es un escritor de cómics. Dice... Oye, güey. Pues... No está mal un Spider-Man negro. Oh. Y... Y se inspira literalmente de ver a Donald Glover con un traje de Spider-Man. Con la pijama de Spider-Man. Se inspira y crea a Miles Morales, güey. Literalmente. De ahí se inspiró. Y él mismo lo dijo. Pues yo cuando vi a Donald Glover con el traje de Spider-Man con la pijama en su sitcom. Afroamericano. Me... Pues es negro. ¿Qué tema no tiene? Así lo cuentan las historias. Así... ¿Cuál es el problema? Bueno, continúa con Manchen. No te enfoques en eso. Ajá. Entonces... Pues el vato se... Y aparte Miles no es afroamericano. No sé si sabías, pero es de descendencia latina. Entonces... Oh. De hecho, no lo sabía. Buen fact. Se crean a Miles Morales. De ahí nació. De esa vida Morales. Literalmente fue un efecto mariposa. De ahí nació el que... El que... El que... El que naciera Miles. Nacen los cómics de Miles y todo ese pedo. Bueno, pero déjame contar la segunda parte. Y viene la segunda parte. Ahorita voy. En Homecoming. En la película de Tom Holland. Ajá. En honor a que por Donald Glover habían creado a Miles Morales. Hay una escena en la que Peter anda buscando información sobre... Sobre dónde están consiguiendo los... El buitre. Dónde está consiguiendo la tecnología para hacer sus alas y todo eso. Para hacer sus armas y todo ese pedo. Da con un... Da en un barrio de Brooklyn. Con un... Con un vato. Que ese vato lo interpreta el Donald Glover. Y le dice... Ok. Le dice... ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. Pero saca esas armas de aquí, de la ciudad. Porque no quiero poner en riesgo a mi sobrino. Y pues ya sabemos que pues... Ahí se armó la teoría de que... A la verga. Donald Glover está interpretando a Prowler. O sea, al tío de Miles, pues... Y al sobrino al que se refería, se refería a Miles. O sea, que probablemente exista Miles Morales en el UCM también. O sea, en el universo de Tom Holland. Y pues no se había confirmado esta teoría. Solo salió ahí y ya está. Y... Y ahora, en la escena, se ve que está Donald Glover con el traje de Prowler. Que está preso. O sea, en la escena del multiverso. O sea, que se confirma que Miles Morales sí existe también en el UCM. O sea, el sobrino al que se refería sí era Miles. Vaya. ¡Guau! Entonces, ese es el gran spoiler. Invítanos, güey. No, mames, pero para saber eso sí está muy cabrón, ¿no? Más o menos. ¿Me invitas? Más o menos. Sí, espérame, espérame. Estoy... Estoy como... O sea, yo cuando lo vi, mojé. La neta. Eso lo vi en un video. No, por ejemplo, ese... A ver, sí veía venir algún cameíto de los otros Spider-Mans. Pero de Donald Glover como Prowler, ni puta idea. Entonces, si nada... Ah, eso sí fue... No lo veía venir. Creo que es de los mayores spoilers que hay. Espera, Comanche, quiero ver esas películas contigo, pero tú no irás para acá. Pum, pum, pum. Pues que lo quieras, güey. No, no, no. Mi hermano es el español latino por el doblaje de Juan Guardizo. Oye, ¿vieron que Sarjuqui le dijo que su doblaje era una mierda? Sí, sí. ¡Arúmame, neta! Pero es que Juan le mandó beats insultando a un peluche de ella. Ah, ok, ok, ok. Le puso Juan. Ah, bueno. Pero es que cuéntalo bien, cabrón. O sea, te vas a hacer bien. Con Manche lo cuenta como clip de TikTok. Sí, lo le contó como... Es que Juan le puso, es que Juan le puso, en unos beats le puso a Starjuqui, pinche burro de mierda, porque era el peluche de un burro. A la verga. O algo pinche burro tonto, algo así le puso, algo así. Pero por joderla, pues. Y le dice a Starjuqui, tonto tu doblaje de mierda en Spider-Man. A la verga. Sí, se le cae. Dice, la remató chida, la neta. Y si está chido el clip, porque la cara que se le queda a la Juan, güey. Venga, ese guatzolito se me mea, cabrón. A ver, se pasa de verga. Yo le cae de risa, pinche Starjuqui, se mamó, yo le dije. Pero ¿sabes qué? Es que, ¿sabes qué es lo más cagado? Es que no te lo ves de venir de Starjuqui, güey. Por eso está más cagado. Ah, no, ya, ahora sí. ¿Ya no vamos a spoilear, chicos? No. ¿Cómo que me alarma? Ah, bueno, ya no vamos a... Es porque el chat se caga. Sí, el yo también me dijo gracias. Pinches falsos. Güey, o sea, por ejemplo, en referencia de Donald Glover, güey. O sea, si no eres fan, no va a valer verga este spoiler. O sea, mucha gente ni la entendía en el cine, güey. Me quedaron como que... ¿Qué es ese, güey? ¿Por qué está ahí? Esto lo digo yo, yo no lo entendí. Pues sí, güey. ¿Y por qué les caga este spoiler si ni son fans? O sea, si son fans ya deberían ir a ver la película. Eso que ni qué, mi perro. Van a decir. Es que no todos tenemos dinero, Comanche. ¿Qué le dices a eso, Comanche? Yo cuando era muy fan, y esto no quiero... No quiero yo que se interpreten mis palabras, pero cuando yo soy fan de algo, yo recurro a todos los medios posibles para ver lo que quiero ver, ¿eh? A todos los medios posibles. O sea, está cierto que la gente es pirate, ¿eh? No, pero ahí la voy a dejar. Pero ahí la voy a dejar. Cuando eres... La neta, te mama algo, güey. Y no te puedes esperar. Yo, por ejemplo, yo antes de ser streamer era muy jodido, güey. Y, por ejemplo, la última película de Harry Potter, yo no la pude ir a ver al cine hasta como el mes de que llevaba en cartelera, güey. Pero yo el estreno me lo clavé en Cuevana porque yo era muy fano y yo quería verla. Y la tuve que ver a calidad jodida, pero yo no me iba a quedar sin ver la parte 2 de las Reliquias de la Muerte, ¿sabes? Y hasta después del mes ya la fui, pagué mi entrada y ya fui, güey. O sea, recompensé la piratería que había hecho, ¿no? ¿Fuiste dos veces? O sea, no fui dos veces. O sea, la primera vez al estreno la vi pirata y la segunda vez ya la vi legal. O sea, ya fui a compensar, ¿sabes? Claro, 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 claro. Claro, pero pues yo era tan fan que yo quería verlo, güey. O sea, no iba a esperar un mes hasta que pudiera ahorrar para ir a verla, ¿sabes? Ah, sí, eres pobrecito y ya eres pobre. Pobrecito, pero no me digas así. Me la dices como así. Como así, pues sí. No, pues pobrecito, eres pobre. Pues eres pobrecito, güey. Tú jodido de mierda. Eres un jodidito y ya. Oh, yo, cómo manche. Sí, güey, pero cuando eres fan te digo. O sea, cuando eres fan, la neta, pues... Así es lo que se ame sem, güey. Eso es lo que se ame. Eso es lo que se ame. Ay, 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 dólar.